muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de horizon for divine west de burning short las orillas ambientes y hoy vale antes de empezar me he explorado el mapa vale para que veáis excepto obviamente los límites vale estos límites con los explorados porque tampoco creo yo que era súper necesario pero ha explorado más o menos todo lo que hay por aquí y he visto muchas cosas que yo pensaba que no existían y si existen como puede ser puestos de devotos vale que son de los cuenos ruinas de reliquia vale un caldero caldero zeta con un lugar de incineradores y un gas ardiente vale eso sí que sé que lo hay y cositas así así que el ojo de verdad también es cierto captura aérea que no sé ni lo que es pero ahí está lo que no encontrado ha sido un puesto de caza o sea unas pruebas de cazadores no encontró ninguna así que bueno también encontraron ruinas de reliquia y cositas así así que yo hoy al menos voy a hacer una misión secundaria que creo que es la última que queda porque no hay más vale ni más misiones en todo en todo esto así que voy a hacer esa misión y luego los próximos vídeos me dedicaré a explorar un poquito todo hacer los dos campamentos los dos puestos de devotos hacer las ruinas de reliquia hacer el caldero vale cositas así así de casters vamos con la misión que está aquí y a ver que nos cuenta oye por favor ayúdame no no sé si me recuerdas del salón de la ascensión sí no te llenaba el mensaje de londra sí y la cosa fue a peor cuando te fuiste del búnker todo se volvió un caos la mayoría decidimos embarcarnos y regresar aquí pero apareció píric otro de los matones de walter él y su gente intentaron apresar nos capturaron a mi amigo lan se lo llevaron y no pude detenerlos por favor búscalo el almirante no tiene gente para montar una búsqueda creo recordar que el han estaba más entusiasmado con londra que tú lan lo pasó mal en la expedición casi se ahogó en la tormenta y cuando llegamos a tierra firme se puso enfermo estuvo semanas en su saco sin casi poder respirar ni moverse creo que para él walter lo era prácticamente todo sustento comodidad salvación una ilusión fue alguien real un tiempo ok después de que me fuera del búnker de londra qué pasó el campamento fue un caos mataste a zed el único que tenía contacto con walter y cuando brennic nos dijo que walter había terminado con nosotros no supimos qué hacer algunos fuimos a los botes pensando que la opción era regresar aquí entonces llegaron píric y sus matones y rodearon a la gente lo primero que hicieron fue coger a lan no debí dejarlo atrás la gente de píric estaba furiosa violenta lo mejor era irse alán no le habría servido que te hirieran no lo sé quizá dónde viste alán en la costa al sur del búnker yo me subí al último bote píric y sus hombres nos atacaron pero huimos a saber lo que le habrán hecho alán por favor encuéntralo haré lo que pueda a su paso vale pues vamos vaya lo bueno de haber explorado todo es que tenemos o que las cerca y así tardamos menos pero bueno vamos a ver que debe de ser el último sitio donde otros subió alan parece que no escaparon todos examinaré ese cuerpo más de cerca según otros un hombre llamado píric y su pelotón reunieron al resto de cuen supongo que éste se resistió debo averiguar a dónde han ido me ayudará a mi foco bueno examinemos las cosas parece un santuario dedicado a londra los matones de píric lo dejarían a modo de tributo estas cosas que ahora son coño parece que píric ordenó evacuar un campamento y dejó señales para los rezagados al este a través de los dientes del mar y más allá de donde la enorme sierpe de acero rompe las mareas igual es más fácil buscar desde el aire los cuen estaban cargando suministros maletroce de pergamino a mis camaradas elegidos Z caído nuestra fe ha sido puesta a prueba nuestro salón ha sido profanado por escoria salvaje nada menos nuestra convicción no puede flaquear quienes seguimos con lealtad a Huerta sabemos que la ascensión es inminente nos hemos dispersado pero volveremos a reunirnos bajo su luz si seguís ansiando el paraíso uníais a nosotros navegad al oeste a través de los dientes del mar luego al sur más allá donde la enorme sierpe de acero rompe las mareas cuando la hayáis dejado atrás girad hacia el sol naciente y encontraréis nuestro campamento cuidado con los anchos flauces cuando atraquéis en la isla vale navegad al oeste luego al sur y luego al este me imagino cuando píric apareció cundiría el pánico vale pues a ver navegar al oeste luego al sur y luego al este vale yo creo que va a ser aquí eh o dice que cuida con los anchos flauces ah no bueno pues nada seguramente iremos al vuelo y bueno ya va quedando poco y os voy a ir avisando de que después de acabar con horizon seguramente si no he acabado con howard legacy me daré otra vez un descanso porque la próxima vez que me veáis grabar ya no será de nuevo en esta habitación porque otra vez me voy a mudar así que como voy a necesitar tiempo para hacer la mudanza y tal pues no podré subir nada hay muchas ruinas puntiagudas en el agua serán los dientes del mar de píric ahora a buscar la enorme sierpe de acero debería estar al sur sierpe de acero ahí hay una venpesta esas viejas vías que sobresalen del agua parecen una serpiente quizás sea la que menciona la nota de píric así que ahora atravieso esta ruina en dirección sur y voy rumbo al amanecer y aquí ha hecho asfaces uy casi pues mira yo pensaba que sería aquí menos mal me hubiera vuelto loco buscando la verdad hostia esas ruinas debe de ser el campamento de píric buscaré alan a juzgar por la nota no creo que me reciban bien estaré en guardia bueno allá vamos disparad a la máquina vale pues nada la máquina está en cuenta habrá que seguir el petastro voy allá vale que creéis que están tramando están arriesgando mucho por este lugar están cerca lo sé acabaré con ella preparaos para atacar bueno pues nada mis bletas son mi becana todo lo que te cae dadle a ella matadla de aquí va a ser un pico que me den así que me apartaos de ahí me apartaos de ahí no venga eso lo estás lanzando tú venga última flecha ya ala el tol muslaco venga otro más ahí está vale ¿dónde hay más peña? vale sin duda es gente de Londra vale pues nada al espectro me voy a cargar rapidísimo vale vale venga venga baja mamonazo no me voy a cargar me voy a cargar me voy a cargar ¡Ya estamos! Hostia, los doblatils tantos hay. Esto no queda así entonces. De aquí me quito los dos. Uno. Dos. Tres. Al menos recupero casi todo el doblatil. Bueno. Venga, va. A ver si está la lan por aquí. Vengo con Zed. ¿Vienes a hacer lo mismo con Pyrrhic? Porque si es así, te ayudaré. Él mató a mi amigo por el camino. ¿Qué pasó? No era Lan, ¿verdad? No. Arthur. Se resistió cuando nos apresó Pyrrhic y ese animal le dio un escarmiento. Se supone que todos formaríamos parte del nuevo y hermoso mundo de Walter. ¡Qué patraña! Tú dame la oportunidad y pondré a Pyrrhic bajo tierra. Espera. ¿Han liberado a los prisioneros? Solo a los de aquí. Hay más bajo tierra con Pyrrhic. Puede que Lan también esté allí, si es lo que buscas. Venga. Yo te cubro. Oye, mira. Tengo ayuda. Pero espera. Antes que nada... Mira, mira. Ahora sí me puedo tomar una, ¿verdad? Venga. Pues vámonos. A ver dónde nos lleva esto. Hecho. ¿Qué te voy a decir, hijo? ¿Qué será de nosotros? No lo entiendo. Hemos hecho lo que nos pidieron. Camaradas, es la hora. Ayudadnos a contraatacar. ¡Va a luchar! Es nuestra oportunidad. Ah, bueno, ya está. ¡Estamos contigo! ¡Venga! Lo pagarán. ¿Me buscabais? Me pillo. Una de estas. ¡Ahora es la nuestra! ¡Hemos vuelto a sus armas en su contacto! ¡Rechazadlo! ¡Nos las bajarán! ¡Nos las bajarán! ¡Nos las bajarán! A ver. Let's go ¿Dónde están a los demás? ¡También cuentan con refuerzos! ¡No nos encerrarán! ¿Esto aquí? ¿No se puede usar ahora? ¡No debisteis encerrarnos! ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer tú con el fueguecito de los cojones? ¡Venga! 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 Y qué mierdículas hiciste Salir corriendo como alma que lleva el diablo Menos mal que encontré un reteto cerca de la tienda de DRV Solo te diré que me da pena el robot de limpieza Porque lo dejé allí ¡Hostia, pobrecito! ¡Esto! ¡Y attributes! ¿Vamos? ¡Ah! ¡Os arrepentiréis de encerrarlos! ¡Os las pagarán! ¡Esto va por muerte! ¡No debisteis encerrarnos! ¡Dale una mano! ¡Venga, abajo! ¡Echadle valor! ¡Maldición! ¡No os bloqueéis! ¡Apuntadnos! ¡Ven! 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 Y bueno ¿Qué buscaba Londra aquí? No lo sé Pero todo quedó sepultado Y con un gran coste de vidas Lo siento A ver si encontramos a Alan ¿Qué queda ya? Se debió de escabullir con los últimos prisioneros Cobarde Lo encontraremos Y con suerte Alan Buscaré huellas Ya que estoy también Les robo todo Lo siento mucho por ellos Pero Venga, baja Ahí En marcha Los demás sabrán cuidarse Con esto los mercaderes darán palmas ¿Qué sabes de Pyrrhic? Dirigí a la excavación Le encantaba darnos latigazos Sus guardias eran antiguos camaradas míos Los mandó afuera y volvieron siendo otros Tenían la mirada perdida Como máquinas Y cumplían órdenes brutales Sin rechistar No suena bien Máquina, ¡ataca! ¡Emboscada! Solo los cobardes atacan ¡Guau! Bien ¿Y eso? ¿Y eso? Venga, chaval La máquina de Pyrrhic está fallando Está fallando No, que le ha dejado hecha mierda Bueno, 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 bueno ¿Y eso? No pudo ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 ¡No puede acabar así! ¡Morirás sin nadie! ¡Venga! 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 Vamos, muéstrate, mamonazo Ocurre algo ¿Cuándo acabará? ¡Me encanta este trato! ¡Walter me recompensará por mataros! ¡Venga, chaval! ¡Por fin! ¡Se acabó! Ahora por Lann y los demás prisioneros Creo que Pyrrhic los retenía en esa torre Componentes para el cañón de Riel Es verdad, tengo que... Tengo que empezar a usar ese arma, ¿no? Ya que lo hemos conseguido nuevo ¿Pero qué haces? Pyrrhic ha muerto ¿Y ahora? Estás a salvo Se acabó ¿A salvo? Has matado a mi único vínculo con Walter Ella te liberó ¿De qué? ¿Del paraíso eterno? Ya nunca me uniré a la ascensión Entiendo que no te trajeron por la fuerza Me envió Otosu Otosu no entiende nada Ni vosotros Un ancestro viviente nos ofreció la salvación Y uno a uno ¡Habéis matado a sus mensajeros! Lo siento, pero Walter ha muerto Y el paraíso nunca fue una opción Pretendía dejaros atrás Y de paso matarnos a todos Eso... Es imposible No me lo creo Si por mí fuera, lo abandonaría Lan Esto no es seguro Regresa al asentamiento Otosu está preocupado por ti ¿Te gustaría verlo? Supongo Además, ¿tengo otra opción? Haré que todos vuelvan a salvo Hasta este ingrato Quizá él no aprecie lo que has hecho Pero los demás sí Bueno A ver, se ha hecho lo que has podido Veré si llegaron a salvo Acosta Funesta Vamos a ver qué ha sido de ellos A ver si es verdad Que se han salvado Ya que estoy aquí Usaré un banco de trabajo Para mejorar mi arma Zenith Es verdad Tengo que equiparme ese arma A ver cómo es Ahí está Banco de trabajo A ver, banco de trabajo Mejoras de arma Martir selección ¿Dónde está? Equipo especial, supongo No Objetos de misión Vale Este era un momento de armazón Y que desbloquee el modo cañón de riel Vale Verdad que tengo que utilizar ese arma Modo cañón de riel Para aguantar el espectro Puede disparar un potente proyectil cargado Capaz de atravesar los enemigos Mantén el 2 para cargar el arma Solte el 2 cuando esté completamente cargada Sobrecargar el arma Arraje se recaliente temporalmente Bueno Voy a ver todo lo que puedo hacer yo por aquí ¿Forestera quieres comerciar? No Vale Ya estaría todo en principio A coger todo Y ahora a ver Que ha sido de todos Supongo que será para ver a Otoso ¿No? Quiere toda la pinta, sí El paraíso debe estar ahí fuera Debería ser Y si no Lo creamos nosotros Bueno A ver Aloy Gracias por el rescate Pero una advertencia Hicimos recuento Y no estaban todos los matones De Zed y Pyrrhic Hay más ahí fuera Podrían estar acampados En lugares que Walter nos hizo excavar Igual que Pyrrhic Cuidado Van a ir a por ti Vale Toca salir de caza ¿Cómo están Lan y Otosu? No tienes ninguna prueba real Walter podría volver Si eso fuera verdad ¿No lo habría hecho ya? Ahora vuelvo ¿Vale? No fuiste sincero conmigo Lo sé Tenía miedo de que si sabías que Lan se había ido Con Pyrrhic No hubieras ido a buscarlo Aunque tu intención sería noble Pareció la clásica Manipulación de Londra Lo siento ¿Cómo te puedo compensar? Cuidando de Lan Y de quien lo precise No será el único que aún se cree las mentiras de Londra Tienes razón Muchos aún lo niegan todo Y cuando nuestros compañeros Los que dejamos atrás por Walter Sepan que se los abandonó a Drede Bueno El recibimiento ha sido algo frío Entonces os queda trabajo Llenad ese vacío Eso no será fácil Nos ayudaremos ¿Crees que llegará a reaccionar? Si Necesita sentirse querido Y que sea de verdad Convéncelo Tu puedes Ok Pues mira Misión completada A su paso Así que con esto No sé ya Si vamos a llegar Al nivel 60 No, no Vale Todavía no llegamos Al nivel 60 Pero Vale Terrenos Montañas de Brutas Ah coño Ya decía yo Vale No pasa nada Vale A ver Voy a ver Si tengo aquí Calderos Vale Pues tendría que ir Al caldero Z Aunque yo juraría Que el caldero Z Ese ya lo hemos hecho antes ¿Verdad? No sé por qué Me da que ese caldero Ya en su día Lo completamos Pero bueno Escapa A ver si hay algún otro caldero por aquí Ya me entra la curiosidad La verdad Iota Capa Capa Iota Aquí un desconocido No hay otro caldero por aquí Y aquí otro desconocido Se han añadido ahora o después Bueno Pues nada Pues lo dicho Que nos vamos a centrar ahora En hacer el caldero A ver que sabotajes conseguimos Porque ahora ya que veo que tal Pues O Me voy a ir con los puestos de devotos ¿Vale? Ya iré viendo Si uno O el otro O los dos O ninguno Así que gasters Yo lo voy dejando aquí Y en el próximo capítulo Continúa Así que gasters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Hacería un gran like Si por un casualidad Había suscritos al canal Puedes hacerlo Al que al lado Si os fijáis Os suscribís Y ya está Es fácil y sencillo Y para una familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao